Amnistía Internacional en este informe denuncia cinco violaciones de derechos humanos. La primera es, evidentemente, el derecho a la salud, porque las personas mayores en residencias no recibieron asistencia sanitaria adecuada, ni en los hospitales, ni en las residencias. El segundo, naturalmente, es el impacto que esto tuvo en el derecho a la vida. El tercero es el derecho a la no discriminación. Muchas de estas personas no han podido ser derivadas de hospitales de manera generalizada y sin contar con un criterio médico individualizado. La cuarta vulneración es el derecho a la vida familiar y privada, porque muchas personas mayores que vivían en residencias estuvieron prácticamente aisladas del mundo exterior, no tenían contacto por semanas con su familia y eso ha ocurrido. Y el quinto también es la vulneración del derecho y una muerte digna, porque muchas de estas personas se han ido en muy malas condiciones. Bueno, lamentablemente, las violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional denuncia en este informe no son cosas que nada más hayan pasado en la primera ola, sino que estamos ahora, en la segunda ola, también con muchas preocupaciones. Los protocolos que ordenaban la no derivación hospitalaria de las personas de residencias siguen estando vigentes en Madrid y en Cataluña. El régimen de visitas en la práctica sigue dependiendo de las residencias y, por tanto, todavía hay muchas personas mayores que siguen sin ver a sus familiares. Y todavía no está claro cómo se puede llegar a suplir o se puede llegar a solucionar el problema de las bajas de personal que tuvieron en residencias durante la primera ola, que afectó muchísimo a las personas mayores. Eso sigue sin resolverse, por lo tanto, las preocupaciones tienen mucha actualidad y por eso creemos que hay que tomar acciones para que no vuelva a pasar en esta segunda ola, lo que lamentablemente pasó en la primera ola. Amnistía Internacional lo que pide de manera urgente es que se garantice la asistencia sanitaria a través de criterios médicos individualizados para las personas mayores en residencia y que se garantice también un régimen de visita para que las personas mayores puedan ver a sus familiares. Y más a medio y largo plazo, Amnistía también pide una ley estatal que regule el régimen residencial de una manera que se aseguren los derechos humanos de las personas que viven en residencias. Amnistía Internacional, Amnistía Internacional, Amnistía Internacional.